Comienza la definición por Penares Copa Argentina, gimnasia y excursionistas. La orden de Stoclas, va a ir Carpintero. ¡Carpintero! ¡Atajo Vandardino! Lo espera Malnero. ¡Romea! ¡Gol del Lobo! ¡Gol de gimnasia, Joaquín Romea! Se prepara Del Río, Lucas Del Río. Lo espera Vandardino, que ya atajó un penal. Derecho Vandardino. Se prepara el gran doto del Río. Allí lo espera el arquero del Lobo. Del Río. ¡Del Río! ¡Atajo Vandardino! La orden de Stoclas. Allá corre Milo. ¡Gol de gimnasia! Gol del Lobo, Dardo Miloc. El zurdo mediocampista del equipo de Rapa. Vandardino que espera por su tercera atajada. ¿Podrá? Sotelo espera por el primer gol. ¿Podrá? La orden de Stoclas. ¡Sotelo! ¡Gol! ¡Gol de excursionistas! Y ahora está Sotelo. Ahora gana gimnasia, pero 2 a 1. Necesita gimnasia convertir para encambiar la victoria. Allá va Benítez. ¡Atajó Vandero! ¡Atajó Vandero! Gana gimnasia, sí. Pero 2 a 1. Vandero atajó su penal. El turno de Jeremías Hugo. Allá va el muchacho número 9. Lo espera Vandardino. Carrera recta. ¡Hugol! ¡Excursionistas! Jeremías Hugo. Momentáneamente igualado en 2. Atento Sebastián Malnero. Carrera de Basualdo. ¡Basualdo! ¡Afuera! ¡Afuera lo celebra Malnero! ¡Lo celebra Excursionistas! Y ahora, y ahora, están iguales en 2. Se prepara Lugarso. Lo espera Vandardino. La orden de Stoclas. ¡Lugarso! ¡Gol de excursionistas! Es el último penal de la serie. Si convierte Peralta, iguala. Si ataja Malnero, pasa Excursionistas. La orden de Stoclas. ¡Peralta! ¡Atajó Malnero! ¡Atajó Malnero! ¡Pasó Excursionistas! ¡Excursionistas! ¡Eliminó Gimnasia Grima la Plata! ¡Malnero! Es el héroe de la tarde a falta de pasarela. ¡Excursionistas! ¡Clasifica la próxima instancia de la Copa Argentina! ¡Y va por Boca!